¿Qué hay familia Random? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien Ahorita mismo les vamos a traer un juego epicardo, super divertido Que todos nos vamos a entretener mucho jugándolo Vamos a ponernos palabras aquí en la frente Y haciendo preguntas, cada uno debe adivinar cuál es la palabra que tiene en la frente Exacto, porque no vamos a poder ver qué tenemos escrito en la frente ¿Quieren decir algo más o comenzamos de una vez? Comenzamos de una vez Espera, yo sí tengo que decir algo más Tienes 5 segundos para dar like a este video Suscribirte y activar la campanita ¿Crees que lo puedas lograr? 5, 4, 3, 2, 1 Ok, ahora sí, ya podemos comenzar Comencemos ¡Loco! Se viene el show de talentos Escribe tu palabra Esta palabra, tenerla en la frente va a ser muy humillante Ya está dando pistas el genio este Ok Esta es mi palabra, vamos a pegársela a Javier Esto quiero que vaya acompañado con una imagen para que se entienda qué es Ok, comienzas tú preguntando ¿Soy un ser vivo? No No ¿Soy real? No No Soy un objeto No No No, no, no ¿Tengo sonido? No, creo que no Ok Dios mío ¿Soy un ser mítico? Sí Ok ¿Soy un ser vivo? Sí Sí, sí, sí Pero es que tú te pasaste, mira lo que le escribiste Soy de un solo color A ver, responde Yo no sé cómo se ve Supongo que no Te voy a dar una pista Yo soy muy bueno en este juego Eres algo del cuerpo Esa es la pista que te doy No, qué pista tan mala, eso lo va a confundir más Eso no forma parte del cuerpo Bueno, quien lo tiene sí ¿Soy bueno o soy malo? Bueno Creo que es bueno, ¿no? Probablemente en la mayoría de los casos eres bueno Pero es probable que hayas sido malo en algún momento Soy un personaje de película No, pero quizás algún día Soy una enfermedad Sí, sí, güey Ok ¿Aparezco en alguna película? Sí Sí Varios Tengo que esperar el siguiente turno para adivinar Ajá, sí, sí ¿Soy un youtuber o algo así? Algo así Esto dice que estoy ubicado en alguna parte del cuerpo Si estás en una parte del cuerpo y como que dice más o menos de dónde es la cosa Ok ¿Soy un ángel? No ¿Soy un ser humano? Sí ¿Sí? Con vagina Me veo feo Sí Sí Totalmente, güey ¿Tengo alas? No Ok Entonces soy mujer Ajá Ajá, ok, dale, dale Perdiste un turno, ya te había dicho que tienes vagina Claro, pero no No todo lo que tiene vagina hoy en día es mujer Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá Ajá Ajá, ajá Tienes razón, tienes razón ¿Soy curable? Sí Sí Dolorosamente Ajá, ajá ¿Ya sé que soy? Ya sabe Ya sabe Ya sabe ¿No? Sí, son piedras en el riñón Ajá Soy Hércules Ajá, ajá Yo pensé que sí ¿Por qué letra empieza mi nombre? No, eso no, tienes queicherung Esa pregunta es muy trampa. Es verdad, esa pregunta es muy trampa. Esa pregunta es muy trampa. ¿Gano mucho dinero? Sí. Soy una enfermedad de transmisión sexual. No. ¿Salgo en las películas de Disney? No. Me habían dicho que salgo en películas, ¿cierto? Sí. ¿Puedes haber salido en los cine zoom? ¿Soy Charly Dimedio? Sí. ¿Sí? ¡Sí, güey! ¡Gané! ¿Qué queremos nosotros? ¡King Kong! ¿Cómo? Javier dijo, ya sé lo que soy, soy piedras en el riñón. Básicamente sí. Y si era. Pero no lo digité en tu turno. Ok, vamos por la segunda ronda. No sé si esto lo escribí bien, o sea... No me vayan a funar en los comentarios si lo escribí mal. Creo que lo escribí mal. Lo voy a escribir de nuevo, pero bien. Creo que sí tampoco se escribe, pero... Aquí lo que importa es que se entienda la palabra que es. Así que escríbame aquí abajo si lo escribí bien o no. Esta es la palabra que va a tener que adivinar, Javier. Ok. ¿Estoy vivo? No. ¿Soy un objeto? No. ¿Tengo género? Sí. ¿Soy real? Sí. Sí. Muy real. ¿Soy un ser vivo? Sí. Muy útil. Sí. Un idiota dando pistas. Soy un humano. Sí. O sea... Pero, ¿qué tiene? O sea, ¿tiene un complot para su plástico o qué? A veces. Un hombre no empezó. Eres humano a veces. Creo que soy un hombre lobo. ¿Pertenezco a la caja de herramientas? No. No, no. Algo... o sea, como un personaje ficticio. No. Yo sí soy un personaje ficticio, ¿no? Sí. Sí. Bueno, voy a pedir que estuvimos. Nosotros tenemos este objeto en la casa. Dios nos libre. Y a la familia random también. ¿Yo pregunto un servicio a la sociedad? Sí. Ok. Salgo en crepúsculo. No. No. ¿Tú preguntaste que si eras un objeto? Sí, yo pregunté eso. No me preguntaste eso. No me preguntaste. ¿Ah, soy un objeto? No. Bueno, pero no soy un objeto. No. ¿Y por qué yo estoy pensando que soy un objeto? Porque te dijimos que no estamos vivos. Ayudo a personas con sus problemas. Sí. Sí. Ok. Un poco la misma pregunta que hiciste antes, pero bien. Salgo en películas de terror. No. No. ¿Soy una emoción? No. No. Pero vaya que emociones malas producen. ¿Soy algún tipo de doctor? No. Salgo en Shrek. No. ¿Huelo mal? Seguramente. ¿El servicio que yo proporciono va dirigido a adultos? No necesariamente. No, sí. O sea, un niño no te va a contratar. Ok. Bueno, un niño con madurez. O sea, ¿soy maligno o suelo serlo? No. No, no. ¿Puedo ser apestoso? Sí. ¿Mi portador huele mal? Sí. Pero ya, pero... ¿Estás haciendo preguntas? No, pero es que son preguntas que ya me habían respondido. Ajá. Es probable. O sea, no es como que te hayamos olido para saberlo, pero... Exactamente. No sé ni qué preguntar. ¿Qué me escribieron aquí? O sea, es que yo ya no... No entiendo, güey. Pero yo también estoy muy perdido. El tuyo está fácil. ¿Soy viscoso? Mmm. No dudo. A ver, ¿consumir el servicio que yo ofrezco es algo que ocultaría a la gente? No. No da vergüenza. A menos que seas muy orgulloso. ¿Como para qué? O sea... No, no. ¿Soy un dibujo animado? Sí, sí. ¿Estoy dentro del cuerpo de las personas? Sí. Sí. ¿Tiene algo que ver con comida? No. No. O sea... O sea... No era el chiste. Puede ser. Siempre estamos pensando en chistes que podemos hacer y te diríamos la pista, pero... No, no, no tiene nada que ver con comida. Yo... Tengo poderes. Sí... O sea... Técnicamente no. Los tienes. Los tienes, pero técnicamente no son tuyos. ¿Soy un gas? No. Consumir el servicio que yo doy. ¿Es placentero? No. 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 No es placentero para nada. De hecho, quieres que se vaya. ¿El protagonismo hizo una película? Probablemente alguna. Creo que sí, creo que sí. No estoy seguro. Ah, ya sé que soy. Soy un fantasma. Es que lo dice tan confiado que uno dice... Adivinó bien. ¡Soy al riz! ¡Soy un tamal! Yo no sé por qué me estoy imaginando al enemigo de Aladdin que se volvió una culebra. ¿Soy una enfermedad? Sí. Ok. ¿Reparo cosas? Sí. Sí. Yo me transformo en un animal. ¿En un animal? No. No. Soy Danny Phantom. ¿Reparo cosas que están ahí en la casa? Sí. Sí. Pero yo, ¿tú qué preguntas tan estúpidas haces? ¿Y reparo cosas? Sí. ¿Y reparo cosas en la casa? En la casa. Yo salgo en películas infantiles. Sí. No estoy seguro si hay películas de eso, de ese personaje. Pero creo que sí. Y son infantiles. Puede que sea una momia. ¿Doy en el estómago? No. La cosa que reparo adentro de la casa es algo que tiene que ver con electricidad. No. No. ¿Tengo que ver con extraterrestres? Sí. Sí. Soy Goku. ¿Qué? ¿Quién se transforma y tiene poderes y no soy mío? ¿De quién son? Los tienes, pero no son propiamente tuyos. Exacto. Javier, o sea, está facilísimo. ¿Soy una enfermedad de transmisión? No. ¿Reparo cañerías? Sí. Un plomero. Tienes que esperarte al siguiente turno para decirlo. Tengo poderes que no son míos. Tengo que ver con extraterrestres. Bueno, capaz tengo un extraterrestre encima. No sé, soy Beno. No, no. No te los dio Dios. Del espacio te llegó. Soy Ben 10. Obviamente. Cirrosis. Cirrosis. Esto nunca lo iba a adivinar. ¿Quién iba a adivinar cirrosis? Cirrosis es una enfermedad que da cuando las personas beben mucho alcohol. Pero esto es una cosa tan recóndita, yo no lo habría imaginado. Bueno, familia random. Esto fue muy gracioso. Fue divertido. Gracias por estar otro día más con nosotros. Nos vemos muy pronto en otro divertido video. En otra divertida aventura. Los amamos muchísimo a todos. Les deseamos que se les cumplan los sueños de sus vidas. Y que les vaya bien. Mucho texto, amigo. Suscríbete en esta ola de aquí arriba. También te recomiendo que veas este video. Y si no, si te da miedo, también puedes ver este otro. Adiós. Unos caras. Suscríbete. Comparte. Suscríbete. Comenta. Suscríbete. Comparte. Suscríbete. Comenta.